Gracias por estar con nosotros. Han pasado ya nueve meses, repasaremos todo ese balance. Se le ha pasado volando, me imagino. Se me ha pasado volando, lo que pasa es que el trabajo es improbo, un trabajo día a día, un trabajo donde tienes muchos frentes abiertos y donde la verdad es que no te da tiempo para aburrirte ni un minuto. Bueno, pues mucho que preguntarle al conseller esta noche, Marciano Gómez. Profesional de la medicina familiar y comunitaria, Marciano Gómez llegó a Valencia con solo 15 años. Poco después comenzaría sus estudios de medicina y cirugía hasta entrar en el Hospital La Fe. Fue en 1995 cuando Eduardo Saplana le nombra director general de asistencia especializada. A partir de ahí ostentó diferentes cargos de responsabilidad hasta que en el año 2000 se convierte en secretario autonómico de salud, impulsando el modelo Alcira y logrando reducir las listas de espera en la sanidad pública. Hasta el pasado verano, Marciano Gómez ostentaba el cargo de director del Área de Gestión Clínica Médica en la FE. Ahora, tras 20 años fuera del foco político, Gómez vuelve a primera línea de la mano de Carlos Mazón. Su aterrizaje en la Generalitat Valenciana se produce tras ocho años de gobierno del Botanic y la reversión del Departamento de la Ribera y Torrevieja. ¿Volverá el modelo Alcira? ¿Cuáles son las principales líneas que seguirá al Frente de Sanidad? Hoy en Ágora conocemos más de cerca al conseller de Sanidad, Marciano Gómez. De profesión, además, médico. ¿Cómo lleva conseller su vuelta a la política? Pues la llevo con ilusión, porque no entiendo ningún trabajo que no pueda ser ilusionante, porque todo lo que no ilusiona no te hace ser creativo, no te hace ser imaginativo, y entonces no te hace generar ideas que puedan servir a los demás. Y después la llevo, como toda mi vida profesional, desde que empecé a estudiar y después, posteriormente, en el año 83, que empecé ya a ejercer de médico, con vocación de servicio. Vengo de familia de médicos, vengo de familia donde la vocación de servicio siempre estaba ahí, y no comprendo ni entiendo el hecho del trabajo, y un trabajo además como el mío, sin ser vocacional y sin ser con capacidad de servicio para ayudar a los ciudadanos. ¿Se echan a de menos esas jornadas en el hospitalaje, conseller? Honestamente sí. Honestamente sí, porque el que vive la profesión como la vivo yo, pues echa de menos los pacientes, echa de menos a sus compañeros, echa de menos la gestión directa, echa de menos las sesiones clínicas, echa de menos la sesión clínica saliente de guardia, el que sale de guardia, que te cuenta los casos. Pero sí que es cierto que también tienes que ver el enfoque nuevo que le puedes dar a la ciudadanía. Esto, como comentaba anteriormente, y seguramente lo diré muchas veces, la capacidad de servicio que puedes tener para intentar resolver esos problemas que tú día a día te contaban compañeros, contaban compañeros cuando salíamos de guardia, cuando íbamos a tomar un café, cuando paseábamos por el Boulevard Sur. Pues se podía hacer esto, pues se podía hacer lo otro. Y ahora tengo la oportunidad, la vida me ha dado la oportunidad, una segunda oportunidad de poder hacer aquello que en el 2004, hasta el 2004 no hice y que ahora pienso que lo puedo hacer. Nueve meses ya al frente de una de las consellerías más importantes del gobierno valenciano, la de Sanidad. Nueve meses en los que se han podido hacer cosas ya, conseller. Pues nueve meses donde lo que hemos intentado es cambiar una estrategia, donde hemos intentado es hacer una organización con una planificación estratégica. Lo primero que tiene que tener una organización es un plan, hacia dónde quiero ir. Y cuando tienes ese plan lo organizas, y este ha sido un poco el eje angular de lo que han sido nuestras políticas desde el principio. Nosotros pusimos una consellería sencilla, fácil, consellería de Sanidad, todo el mundo lo entendía. Y pusimos a personas a altos cargos que sabían a lo que venían, que sabían del trabajo al que iban a desempeñar. El día anterior a ser directores generales o secretarios autonómicos desempeñaban el puesto sobre el que al día siguiente iban a desempeñar. Yo creo que la consellería tiene que ser una consellería con un diente político, pero un diente evidentemente técnico. La gestión sanitaria no sabe de colores políticos, la gestión sanitaria lo que quiere es aumentar los indicadores de salud. Y por eso hemos montado una consellería con una estrategia donde hay una secretaria autonómica que planifica y ajusta y otra que desarrolla con una visión clara de potenciar, y lo tengo que decir ya desde el principio, la atención primaria, donde abordar el tema de salud mental, que me imagino que después hablaremos, y el de exigir el tema que en la medida de lo posible el ministerio no satisfaga de los profesionales sanitarios que nos hacen falta. Bueno, pues tres pilares importantísimos de los que le vamos a preguntar en los próximos minutos. Usted decía que lo más importante cuando llegó al cargo, poner en valor y prestigiar la atención primaria para aumentar esa calidad de vida al ciudadano, esa atención sanitaria. ¿Cómo se está haciendo, conseller? Pues bien, la atención sanitaria es uno de los elementos básicos del modelo del Sistema Nacional de Salud, del modelo español. Es una atención donde, aunque no nos demos cuenta, están todos los días con nosotros. Es una medicina y una enfermería y una sanidad comunitaria, donde, aunque no nos demos cuenta, son los que controlan nuestro estado de inmunización con las vacunas, que, aunque no nos demos cuenta, son los que nos controlan cualquier tipo de certificación que tengamos que hacer, los que controlan, junto con Salud Pública, la higiene de los alimentos, los que controlan, por lo que es nuestra vida cotidiana. Cuando vas a un hospital es porque tienes una patología grave que no te la pueden resolver. Lo que saben nuestro entorno familiar, lo que saben qué somos, qué nos pasa, qué sentimos. Sí que es cierto que se produjo una degradación, una degradación post-COVID de una forma evidente, pero previamente yo creo que a partir de la crisis de 2010 se estaba generando esa situación de crisis lenta y progresiva, pero que al final entraba más reina por el tema del COVID con la atención primaria. Y nosotros lo primero que hicimos fue crear una dirección general de atención primaria, que en esta comunidad autónoma había desaparecido. No existía. Efectivamente. Entonces, quisimos visualizar nuestro empeño, nuestro favor, nuestro compromiso con la atención primaria. Una dirección general de atención primaria donde está dotada con un presupuesto de 1.700 millones de euros. Lo que quisimos es algo simbólico, pero denominar que no hay atención primaria y especializada, hay atención primaria y hospitalaria, porque todos, absolutamente todos los médicos de la comunidad valenciana son especialistas. Todos, absolutamente todos los médicos de la comunidad valenciana, no solamente los que están en los hospitales, sino los que están en el centro de salud de Chelva, el que está en Tuejar, el que está en El Pontón, el que está en Castelfort, es un especialista, es un especialista de medicina familiar y comunitaria que hace un mil de cuatro años como el 80% de las especialidades clínicas y el 70% de las quirúrgicas. De tal forma que lo que me planteé y nos estamos planteando es empezar con una desburocratización, que el médico de atención primaria haga lo que tiene que hacer, que es medicina, y que todos aquellos problemas burocráticos se vayan atendiendo por otros estamentos sanitarios. El médico lo que tiene que hacer es ver la patología de alto nivel de complejidad y después hay otras categorías profesionales perfectamente entrenadas, como puede ser la enfermería, que puede resolver problemas sanitarios. Y ganar en atención a ese paciente. Efectivamente. Y entonces atender al paciente en tiempo y forma al que le haga falta un expediente, al que le haga falta un certificado, y después en tiempo y forma, porque tiene más tiempo el médico de equipo de atención primaria en resolver la patología. Es decir, las enfermedades de nivel de complejidad al médico, las enfermedades de bajo nivel de complejidad a la enfermería y los aspectos burocráticos al personal administrativo. Nadie entra a un hospital y dice yo quiero ver a un médico para que me haga un certificado. ¿Va al SAI? Pues en los centros de salud sí. Entonces lo primero que hemos hecho ha sido la desburocratización. Después también estamos trabajando en un decreto que prestigie a la atención primaria, donde vamos a establecer, lo tenemos ya en fase de borrador y vamos a pasar ya a fase de exposición pública, donde definamos qué queremos, qué tenemos y cómo lo podemos hacer la atención primaria. vamos a jerarquizar a los coordinadores de atención primaria y sobre todo, y a mí me parece extraordinariamente importante, y permítame que me lo diga, ya que me da la oportunidad de estar en un medio de difusión, el hecho de estar absolutamente orgulloso de que las 232 plazas de MIR, de medicina familia comunitaria, en nuestra comunidad se han cubierto. somos, junto con Madrid, Cantabria y Canarias, las únicas comunidades autónomas que hemos cubierto estas plazas. Y para mí me representa un modelo de orgullo, pero no un modelo de quedarme parado para hacer más cosas, porque también lo que quiero y lo vamos a hacer es fidelizar a todos los siguientes que acaban el año que viene en la residencia para contratar los últimos otros años en función de la especialidad. Retener ese talento. Retener el talento. Bueno, pues importantísimo por seguir con esa atención primaria, objetivo, se está consiguiendo lo que nos ha dicho, sobre todo porque el diagnóstico cuando se llega a la consellería era una saturación en atención primaria. Totalmente de acuerdo. Era una saturación en atención primaria. existe todavía. Vamos a ver, estamos en fase de evolución, llevamos nueve meses y parece que fue ayer porque el tiempo pasa volando, pero la verdad es que el tiempo pasa muy rápido, pero es un gap temporal donde no te da tiempo a poder poner en práctica ciertas políticas. Sí que es cierto que ya hemos establecido unos mecanismos con marco normativo que van a cambiar de una forma progresiva lo que es la estrategia de la gestión de la atención sanitaria pública valenciana y concretamente la primaria de la especializada, pero lo que ya estamos empezando a ver es que estamos encima del diagnóstico y cuando alguien diagnostica ya puede curar. Es muy difícil saber lo que le pasa a una organización, saber lo que le pasa a una persona o enderezar la gestión de la organización o curar a la persona. Y el diagnóstico prácticamente ya lo tenemos realizado y vamos a empezar ya a intentar que las demoras que en este momento existen, las demoras telefónicas, porque cuando el paciente va al centro de salud se la atiende en tiempo y disminuyan y el objetivo que nos hemos puesto es no más de 48 o 72 horas. Yo pienso que lo podemos conseguir atención primaria. Yo pienso que lo podemos conseguir. Sí, preguntamos, que ahora tenemos preguntas en la calle para nuestro invitado, el consellero y Marciano Gómez, si preguntamos a la ciudadanía sobre el aspecto general de sanidad, siempre sale el tema de las listas de espera. ¿Cuál es el diagnóstico ahora mismo, conseller? La lista de espera es un problema inherente a un sistema nacional de salud como el nuestro, un sistema nacional de salud con acceso universal, gratuito y solidario, con lo cual puede ir quien quiera y de una forma gratuita y de una forma equitativa en toda la ciudadanía. Con lo cual, esto lo que puede generar y genera son demoras, demoras o listas de espera tanto en quirúrgicas como en atención primaria como en demoras diagnósticas. Nosotros lo que, desde el primer día de mi comparación de las cortes con respecto a las demoras quirúrgicas, nosotros no vamos a ir al número, nosotros vamos a ir a la salud. Cuando a mí me dicen ¿qué modelo de sanidad quiere usted? Yo quiero el modelo de la salud porque yo creo que no hay mejor salud que no estar enfermo. Entonces yo estoy a la promoción y a la prevención y cuando lamentablemente ya se está enfermo lo que voy es a abordar rápidamente todos aquellos problemas que puedan generar un pronóstico vital malo, es decir, la oncología, la cirugía cardíaca. Entonces nuestro objetivo ha sido reducir las listas de espera quirúrgicas en prioridad 1, es decir, las oncológicas o aquellas que pueden tener en riesgo potencial nuestra vida. Para eso hemos tomado algunas políticas en contra o en contra o resumiendo o rectificando algunas estrategias del Botanic donde ellos iban al número de tal forma que un paciente cuando llegaba en el decreto del año 2022, en el momento que se le indicaba una indicación quirúrgica, el mismo facultativo podía mandarlo al plan de shock que podía mandarlo a la privada, con lo cual se producía de mi punto de vista una incoherencia con el discurso político que ellos tenían, que querían desburocratizar, pero lo hacían al médico hacer burocracia para mandarlo a la privada, pero por otra parte lo que querían era no privatizar y los mandaban en el primer momento. Yo no quiero eximir mi responsabilidad y yo quiero tener a los pacientes conmigo 60 días como mínimo hasta que le dé la opción de irse de una forma gratuita e inspeccionada y segura a centros sanitarios que nosotros estamos concertando, pero yo quiero tener 60 días porque en función de su patología si la patología es grave los operaremos nosotros y los programaremos nosotros porque nuestro objetivo es aumentar los indicadores de salud. Bueno, pues esas son las listas para 60 días. Sí, y hemos reducido 60 días de demora quirúrgica, es decir, 60 días donde nosotros garantizamos la demora quirúrgica. Si en 60 días no nos hemos operado en la sanidad pública lo mandaremos a la privada. Pero fíjese que en 6 meses, en los primeros 6 meses hemos reducido la patología en prioridad 1, es decir, aquella que hay que operar durante 30 días en un 52%. Estamos en este momento de casi 4.000 pacientes, 4.200 pacientes, hablo de memoria, estamos en 1.000 y pico, 1.411 creo que lo recuerdo. Porque mi objetivo es este, mi objetivo es que y lo digo muchas veces, prefiero tener un quirófano y tenerlo toda una mañana para operar un cáncer que para operar 5 alus valgus o para operar, porque lo que vamos es a mejorar el estado de salud. Evidentemente que tendremos que resolver los problemas de la gente con cataratas, con alus valgus, con astrosis de cadera. Pero la prioridad era esta. Pero la prioridad es hacer la vida. La prioridad es hacer la vida. Está claro. Sacaba pecho en sus palabras al principio de esas plazas mil. La valenciana es de las pocas comunidades autónomas, decía el conseller que han cubierto todas las plazas. Vamos a escuchar declaraciones de la ministra. Mónica García confirmaba en el caso de otras comunidades que el gobierno plantea una tercera convocatoria de MIR si sobran plazas. La escuchamos y valoramos con el conseller. Tenemos que reivindicar una atención primaria que sea atractiva para nuestros profesionales. Unos profesionales que cuando termine la residencia se van a ver abocados a la precariedad, se van a ver abocados a ver 60 pacientes al día y no van a poder ejercer la profesión, bueno, pues no es muy atrayente. Aún así, desde el ministerio vamos a poner esas plazas en oferta en una segunda vuelta, en una convocatoria extraordinaria, como ya se ha hecho otros años, para intentar que no queden esas plazas vacantes. Pero creo que el trabajo en atención primaria es multifactorial, lo tenemos que hacer desde muchos lugares en consonancia con las comunidades autónomas que son las que en última instancia tienen que ofrecer buenas condiciones laborales para que no perdamos ese talento que necesitamos tanto como sociedad como son nuestros profesionales de atención primaria. ¿Conseller está de acuerdo con la ministra? Estoy de acuerdo parcialmente. La ministra es la responsable de la coordinación de las políticas sanitarias en todas las comunidades autónomas. Si todas las comunidades autónomas tal y como ella deja entrever en sus declaraciones somos los responsables de no habría ministerio porque nosotros nos encargaríamos de las condiciones laborales de hacerla atractiva. No, el ministerio tiene una labor importantísima de coordinación del sistema sanitario público español de proveedor de formación sanitaria especializada de coordinar la salud pública y yo parcialmente puedo estar de acuerdo en algunas de las cosas que ha dicho pero evidentemente que no. Pero en cualquier caso y le tomo la palabra en esta comunidad se va a hacer atractiva la atención primaria se está haciendo atractiva la atención primaria en el contexto que vamos como le decía anteriormente a fidelizar a todos aquellos facultativos que acaban en esta comunidad para que se queden como mínimo tres años y se quedan en zonas de difícil cobertura definidas como los departamentos de Vinaroz Requena Elda Torrevieja y Orihuela les hemos generado por el decreto 1.2024 les haremos concursos de méritos donde se pueden quedar fijos y les daremos la plaza en propiedad y estar ahí tres años y después pueden generar optar a traslados o a comisiones de servicio vamos a generar el hecho de que todas las departamentos sanitarios y las ocho agrupaciones sanitarias entre departamentales puedan acceder a todas las exploraciones complementarias necesarias para que nuestros compañeros médicos de familia puedan ejercer puedan repercutir puedan vertir toda su sabiduría pidiendo exploraciones complementarias necesarias para diagnosticar que el paciente sea diagnosticado que el paciente sea tratado que se eviten las demoras en las consultas de especialidades para fidelizar a estos profesionales sanitarios especialmente a los estudiantes que finalizan su formación especializada son medidas que nos está contando se les pide piden también la implantación de una jornada de 35 horas ¿cuál es la opinión del conseller al respecto? ¿va a ser una realidad? Pues la opinión del conseller ya lo dijo públicamente cuando llegó yo creo que es importantísimo considerar la vida familiar yo creo que es importantísimo tener equilibrar los derechos de los ciudadanos de los profesionales pero lo más importante de todo es preservar el derecho sagrado a la salud yo estoy por las 35 horas yo estoy por las 35 horas reales es decir de 8 de la mañana del lunes a 3 de la tarde del viernes pero en tanto en cuanto podamos preservar el derecho a salud de los ciudadanos es decir yo si tenemos facultativos suficientes personal de enfermedad suficiente para poderlo hacer lo vamos a hacer de hecho tenemos unas mesas técnicas abiertas a la consella con sindicatos que están trabajando en el decreto de 35 horas con el objeto de intentar incluirlo en nuestra jornada laboral en el año 2025 hoy se ha firmado un acuerdo del presidente de la Generalitat con todo el sector público valenciano con los sindicatos donde estaba la consellera de Hacienda y de Administración Pública donde entre otras cosas una de las cosas que se ha hablado son de las 35 horas y nosotros iremos al mismo compás al mismo paso funcionando en los mismos tiempos que se ha llegado el acuerdo bueno pues a favor de esa jornada de 35 horas siempre que la sanidad lo permita sería el mensaje del conseller hoy hemos dicho que iba a estar con nosotros hemos pulsado en la calle las inquietudes que tienen los valencianos en torno a sanidad nos hemos encontrado con alguna que otra cuestión conseller dispuesto a contestar totalmente claro que sí venga pues vamos con la primera pregunta de la calle a nuestro invitado ¿cree usted que habrá un gran pacto por la sanidad? ojalá yo creo que es imprescindible que haya un gran pacto por la sanidad en el año 89 con el famoso informe de Abril Martorell ya se propuso esto yo lo reivindico cada vez que que tengo oportunidad es imprescindible que la sanidad no se preste como arma rojaiza con los distintos grupos parlamentarios con los distintos grupos políticos lo que pasa es que no es oculto que si antes era difícil habiendo solamente dos partidos políticos que eran los mayoritarios con el partido socialista y el partido popular ahora con la diversificación del arco parlamentario con la situación política actual donde tenemos a un gobierno que es el gobierno que ha perdido las elecciones del 23 de julio del 2023 y que está gobernando gracias a un gobierno multifactorial multicolor donde hay un colage de partidos políticos es extraordinariamente difícil en este momento llegar a un pacto de la sanidad pero a mí me parece que es imprescindible y si queremos salvar la gran sanidad pública española y lo voy a repetir la gran sanidad pública española que es envidia y referente de muchos países occidentales tenemos que necesariamente y de forma absolutamente irremisible llegar a este pacto porque hay pactos donde tienen que tener o hay políticas donde hay estrategias donde tienen que tener un gran apoyo parlamentario sí, el pacto pero difícil según la situación que nos cuenta ahora está extraordinariamente difícil complicada más preguntas y cuestiones a nuestra invitada el conseller En mi centro de salud faltan médicos ¿se van a contratar más? Ojalá pudiera contratar más en este momento tengo 510 o 512 plazas pendientes de cubrir en toda la comunidad presupuestadas de las cuales 303 son médicos no es una cuestión de dinero no es una cuestión de voluntad es una cuestión de que falta personal sanitario y de ahí mi hincapié en cada vez que tengo la oportunidad de ver a la ministra solicitar que aumenten las plazas sí que es cierto que tenemos que hacer atractiva como muy bien decía la atención primaria porque ahora se han quedado 450 plazas de mil pendientes de cubrir con lo cual lo que habrá que hacer será una reflexión global de por qué se han quedado sin cubrir pero en nuestra comunidad las 232 que hemos sacado se han cubierto quizás lo que habrá que hacer será un examen multifactorial de ver las distintas causas y por qué unas comunidades las cubrimos y otras no bueno pues el tema de plazas parece que entrarían también las plazas de difícil cobertura en determinados departamentos de salud esto es una problemática también importante conseller es una gran problemática es una gran problemática porque nosotros tenemos una distribución geográfica aunque a pesar de que todo el mundo de fuera de la comunidad piensa que hay una gran densidad porque vivimos en la costa pero no es así en la costa sí que hay densidad pero en el interior de la comunidad como en Vinaroz como en Requena como en Elda como en Torrevieja aunque sea costa pero por otras circunstancias y en Orihuela que también es costa pero por otras circunstancias tenemos mucha dificultad en cubrir algunas plazas no solamente de médicos de equipo de atención primaria sino de especialistas y al año pasado en el mes de enero el conseller Mínguez adoptó una medida que yo estoy de acuerdo que fue la medida de las plazas de difícil cobertura e intentaron hacerlo bajo una incentivación exclusivamente personal y monetaria el tiempo ha demostrado que no ha dado resultado y nosotros lo que decidimos fue ampliar la estructura normativa para poder cubrir estas plazas de tal forma que hicimos un decreto en enero de este año donde abordamos esta estrategia desde una doble perspectiva la perspectiva individual donde incentivamos el aspecto laboral docente investigador y el económico y lo digo por orden el aspecto laboral ofreciendo plazas por concurso oposición plazas en propiedad donde no habrá examen con la única exigencia de que tienen que estar tres años en esa plaza que eligen en estas plazas de difícil cobertura que como decía anteriormente son Minarador Requena Elda Orihuela y Torrevija y tienen que estar tres años porque si no se produciría pues un agravio comparativo pues con la gente que está en Sagunto que automáticamente me voy allí después me vuelvo tienen que estar tres años y en los tres años ya se podrán beneficiar del hecho de participar en las comisiones de servicio a concurso de traslado vamos a triplicar el tiempo trabajado para que cuando se presenten a concurso de traslado puedan ser beneficiados vamos a disminuir el tiempo necesario para adquirir el grado 3 y el grado 4 de carrera profesional pero además y esto me parece importante vamos a potenciar la proyección investigadora y la proyección docente de estos compañeros que vayan a esta plaza de difícil cobertura permitiéndoles ir una vez a la semana a hospitales de referencia a poder ejercer a poder ejecutar a poder aprender aquellas técnicas para los que ellos se formaron y me viene en este momento a la cabeza pues un cardiólogo de Minarod que puede ir a Castellón a hacer hemodinámica pero además lo que hemos hecho es un cambio normativo donde hemos redistribuido de una forma funcional las áreas sanitarias y de las 24 áreas sanitarias que existen en la comunidad desde el año 1987 o 88 lo que hemos hecho es una reagrupación en ocho agrupaciones sanitarias interdepartamentales de tal forma que no solamente haya una continuidad asistencial del ciudadano que es lo que realmente nos preocupa sino que puede haber una movilidad en sentido de que pueda el facultativo de cualquier centro de difícil cobertura como pueda ser Minarod beneficiarse lo que comentaba anteriormente de hacer hemodinámica al hospital de Castellón o bien que si hacen falta cardiólogos en Minarod pues a la inversa bueno pues esto todo ello para facilitar esa cobertura ahora mismo importantísimo problema que hay que encontrar esa solución ha habido retraso en la adjudicación de las plazas del personal estatuario queríamos preguntarle también sobre esto y si hay ya plazos fijados conseller o fechas para adjudicar estas plazas pues mire en el año el 16 17 18 se sacó una OPE que se está ahora funcionando está ahora vigente todavía el decreto IZ que se llamó el 2021 lo que hizo fue también además de las convocatorias que teníamos ya en marcha el hecho de intentar sacar sacaron muchas más plazas para consolidación porque había una orden normativa de la Unión Europea donde el 31 de diciembre de 2024 no se puede llegar a un 8% de temporalidad y esto lo que ha generado ha sido un tremendo embudo en la cantidad de aspirantes a las plazas que se han presentado de hecho tenemos alrededor de entre 150 y 200 mil personas aspirantes que hay que baremarlos es decir hay que ver todos y cada uno de sus expedientes y esto no lo oculto y hay que asumir la realidad pues ha generado un retraso ayer ya por fin sacamos ya salió en el DOJ el concurso de traslados de la convocatoria que les decía del 16, 17, 18 de tal forma que ya hemos iniciado la recta final por decirlo de alguna forma para la adjudicación de las plazas de la primera convocatoria de concurso de traslado y concurso oposición y después ya sacaremos el 2021 en su toma de edades el normal y el modificado yo entiendo que no más allá de después del verano las plazas la cobertura de las plazas del 16, 17, 8 es decir la normal estará resuelta si no hay recursos si no hay toda esta serie de cosas que en cualquier tipo de oposición sucede y atrasa todavía más el proceso pero bueno finales después del verano es la fecha que se arriesga del conseller en torno a estos plazos fijados nos queda una pregunta de la calle para el conseller ¿qué se va a hacer en materia de salud mental? bueno principal objetivo la salud mental es uno de mis principales objetivos junto con la atención primaria y desde el punto de vista global la falta de profesores sanitarios para mí los tres principales problemas que hay en el sistema sanitario público español y el presidente Mazón en campaña electoral ya dijo que íbamos a presentar un plan de salud mental y se ha hecho realidad su promesa y está presentado y está presentado y está presupuestado con 724 millones de euros y está presentado y está presupuestado a principio de legislatura como en la etapa del Botanic que se presentó un plan de salud mental sin presupuesto cuando faltaban 6 meses para acabar la legislatura hablamos del mayor presupuesto de la historia 8.503 millones de euros 23 millones de euros diarios y aún así nos faltan aún gestionándolos bien porque la sanidad pública valenciana queremos que sea de alto nivel de calidad y tenemos que gestionarla muy bien pero que los valencianos tengan todo aquello que se merecen que no es otra cosa que lo mejor pero la salud mental desde el principio cuando cogí la responsabilidad de la consellería a las 48 o 32 horas generé la oficina de salud mental y adicciones que previamente no estaba y la generé con el concepto de oficina porque creía que fue un elemento transversal porque la salud mental no es vertical es claramente transversal es intersticial es capilar coge distintas materias distintas disciplinas coge educación coge servicios sociales coge adicciones coge salud mental como tal coge drogodependencias de tal forma que creamos este modelo de oficina de salud mental y adicciones y pusimos al frente a un super especialista que es el jefe de servicio de psiquiatría del hospital San Juan el doctor Galvez que además es asesor de la Organización Panamericana de Salud para temas de salud mental en agosto y yo llegué el 20 de julio en diciembre tuvimos la primera reunión de la comisión interdepartamental donde nos reunimos la vicepresidenta segunda y consellera de bienestar social Susana Camarero con el conseller de educación José Antonio Rovira y yo mismo junto con el equipo capitaneados y liderados y coordinados por el presidente de la comisión que es el doctor Galvez y ya tuvimos la primera reunión donde adoptamos algunas medidas para la salud mental infanto-juvenil que es importantísima y ya el 8 de enero creo recordar de 2024 ya hemos puesto en marcha el plan de salud de la comunidad valenciana que insisto presupuestado con setecciones de los 24 con millones con una estrategia clara de prevenir prevención porque estamos ante la pandemia del siglo XXI pues sí yo creo que sí mire nosotros no son datos míos son datos de Ninclas el dato del Instituto Nacional de Sanidad del Ministerio en el año 2022 decía que la comunidad valenciana estábamos en los vagones de cabeza concretamente en el podio estábamos entre los tres primeros en ingesta de benzo de acepinas enfermedades depresivas adicciones juveniles adicciones por cannabis y adicciones por nuevas tecnologías y estábamos en el furgón de cola en recursos sanitarios en recursos sanitarios exactamente en recursos sanitarios y en recursos humanos y entonces nosotros hasta el punto de que peligraba la acreditación de la docencia de los psiquiatras para 2025 en la comunidad valenciana evidentemente esto nosotros lo hemos orlayado lo hemos abordado y lo hemos notado de un presupuesto y de un plan donde nosotros lo que queremos es abordar con estrategias de prevención con estrategias de equidad y con estrategias de dotación de recursos en todos y cada uno de los departamentos sanitarios y por ejemplo a modo de ejemplo pues vamos a poner 24 hospitales de día de infantos juveniles a modo de ejemplo vamos a aumentar porque en este momento no hay ninguna en cámaras de hospitalización psiquiátrica de infantos juveniles a modo de ejemplo vamos a dotar de jefes de servicio de psiquiatría en todos los departamentos a modo de ejemplo vamos a crear unidad de detección precoz de síntomas psicóticos a modo de ejemplo vamos a establecer en los exámenes de salud infantil dos o tres preguntas básicas que indiquen si el niño potencialmente puede tener cualquier tipo de trastorno en síntesis queremos abordar este programa este proyecto como se merece porque efectivamente como usted muy bien ha dicho yo creo que es la pandemia del siglo XXI y yo creo que ha aflorado después del COVID la sensación esta de sesgo de estigmatización que se tenía ha desaparecido afortunadamente afortunadamente porque los pacientes con enfermedades mentales son pacientes como los demás y este estigma ha desaparecido y ha aflorado y la obligación de los gestores públicos de la administración pública es abordarlo como otra patología más como se merece poniendo encima de la mesa todos los recursos bien de personal bien de infraestructuras bien de tecnología le preocupa y le ocupa al conseller de sanidad sin duda alguna esa salud mental y ese presupuesto que ya es la realidad de lo que se está haciendo en el gobierno valenciano hemos hablado de infraestructuras y me gustaría también que nos diera una radiografía de esa hoja de ruta que se lleva también desde su consellería nuevos hospitales son necesarios en la comunidad valenciana general de Castellón Nontiñén Tarnado de Vilanova ¿qué nos puede contar? estamos haciendo un plan de infraestructuras porque honestamente yo viví una situación de transición de un partido político al otro en el año 95 y ahora la he vuelto a vivir otra vez sé que en esto he tenido una segunda oportunidad y cuando abordé aquella situación de cambio fue un abordaje normal un abordaje pues con sutilezas con matices ideológicos pero bueno muy sutiles insisto muy nimio ahora no ahora nos hemos encontrado ante una situación yo creo que por el por la propia disincresa del gobierno del Botanic donde estaba el mestizaje el 1 el 2 el 1 el 3 el 5 y el 7 era de un partido político el 2 el 4 y el 6 esta famosa el mestizaje esta famosa cremallera donde nos hemos encontrado gravísimos problemas en infraestructuras porque las infraestructuras sanitarias son elementos importantísimos para prestar atención sanitaria donde tienen que estar de la mano los servicios de contratación los servicios de infraestructura entonces nos encontramos pues problemas y a modo de ejemplo pues como el hospital don teniente donde estaba planificado sin quirófano donde no había salas de esterilización donde no había salas blancas en fin algo que llamaba la atención o problemas como el que ahora hemos conseguido desemmanallar que era el problema del bloque quirúrgico de Elche donde a partir de 12-14 millones creo recordar ya estaban en 20-25 no habían empezado y todo esto lo hemos tenido que empezar o el centro sanitario de Rosco-Orella en Gandía donde estaba paralizado que no se podía abrir nosotros pues ya lo hemos abierto todo esto nos ha costado trabajo bueno pues ponerlo en marcha la previsión nosotros ahora de la creación de hospitales pues efectivamente se va a hacer el hospital de Castellón un nuevo hospital de Castellón donde el martes de la semana que viene vamos a presentar el plan director del mismo donde estamos a expensas de nos falta un par de parceras del conjunto global para generar la expropiación o la compra porque hay ciertas dificultades según me informan con los propietarios y después efectivamente el hospital de la Nau va a ser una realidad nos falta definir el sitio ¿a quién paterna? es la pregunta nos falta definir el sitio nos falta definir el sitio porque estamos ante una situación organizativa como decía usted antes las agrupaciones sanitarias entre departamentales donde tenemos que estudiar los flujos de pacientes tenemos que estudiar las nuevas áreas tenemos que estudiar las nuevas carterías de servicios tenemos que estudiar las nuevas comunicaciones y en función de esto decidiremos dónde va a haber no está claro todavía dónde irá no, no, no que va a haber un nuevo hospital de la Nau sí, pero no sabemos dónde porque insisto al cambiar la nueva organización en macro departamentos los flujos de pacientes de cartera de servicios de movilidad en función de la patología pues también tendremos que valorarlo pero la voluntad del gobierno del presidente Amazon es hacer un nuevo hospital de la Nau evidentemente sí lo que pasa es que nosotros queremos hacer las cosas como tocan sin precipitarnos que no sean anuncios electorales que no sean yo aquí pongo esto sino que sea una cosa una decisión basada en la eficacia y en la eficiencia y en la mejora del ciudadano que es como tomamos todas las decisiones la sanidad está reñida con la ideología la sanidad está reñida con la ideología buena frase sin duda alguna importantísima que deberíamos aplicar conseguir esta semana por cierto ha habido concentraciones sanitarias expresaban su descontento estos trabajadores por exprimir dicen al máximo al personal a coste cero para compensar el déficit de plantilla y sin poner refuerzos estas son las reivindicaciones ¿qué les dice el conseller? pues yo les digo que las puertas de la conseller están abiertas constante y continuamente al diálogo yo les digo que como se está viendo tenemos mesas técnicas semanalmente que hemos llegado a muchos acuerdos les escuchamos abordamos problemas hay veces que llegamos a acuerdos y otras que no pero es que un no acuerdo es un acuerdo pero nuestra voluntad siempre de llegar siempre llegamos ayer sin ir más lejos pues aproximamos hasta el éxtasis que creo que vamos a cerrar un tema con la la junta de personal perdón la junta de personal del hospital de Torrevieja para llegar a unos acuerdos con ellos estamos llegando a acuerdos constantes yo entiendo la reivindicación de los sindicatos lo entiendo ellos también tienen que entender que nosotros tenemos la obligación sagrada del derecho a la salud y sobre todo tienen que entender que en este momento no tenemos personal sanitario suficiente para poder satisfacer las peticiones lícitas y legítimas que ellos nos piden con la asistencia sanitaria que es fundamental somos una profesión con vocación de servicio somos una profesión clave en el mapa social de la de la sociedad española somos una profesión donde junto con emergencias bomberos cuerpos y fuerzas de seguridad somos una profesión de servicio que tenemos que estar las 24 horas me gustaría tener más personal sí pero es que no lo tenemos en el momento que tengamos más personal podemos llegar a más acuerdos a más acuerdos bueno pues queda clara la postura del conseller en torno a este conflicto también laboral es para el conseller necesaria la colaboración público-privada imprescindible pero quiero que le haces un matiz porque antes se me ha ido con el tema de Torreja nos hemos reunido con el comité de empresa es que hay comité de empresa y junta de personal lo tenemos en todos los hospitales de la sanidad pública valenciana donde son estatutarios y en los que son ex-concesiones tenemos comité de empresa que son los laborales y los estatutarios que son junta de personal es que si no después ¿es imprescindible una colaboración pública-privada? sí sin ambajes pero es imprescindible bajo la perspectiva de la complementariedad no bajo la perspectiva de la exención de la responsabilidad es imprescindible bajo la perspectiva de la complementariedad y no bajo la perspectiva de la ausencia de control es imprescindible bajo la perspectiva de que tenemos que aunar las fuerzas para llegar a una meta común que es el beneficio de los ciudadanos y que el garante de la sanidad pública valenciana el garante de la salud de cada uno de los valencianos es la consellería con lo cual hay que poner esfuerzos y antes de que me lo pregunte se lo voy a responder yo creo en el modelo Alcira sí pero yo creo en el modelo Alcira controlado evaluado gestionado y con términos de eficacia y de eficiencia cuando no se funciona lo que hay que hacer es sin ningún tipo de ideología reconocerlo y decir vamos a revertirlo la sanidad pública valenciana pero cuando funciona que se quede si el hospital de Elche por ejemplo que es el que actualmente queda en el modelo de concesión administrativa sigue funcionando como está funcionando hasta ahora con altos niveles de eficacia y eficiencia y en algunas cosas de excelencia no se revertirá porque yo lo que no quiero bajo ningún concepto es hurtar una asistencia sanitaria de calidad a los ciudadanos de la comarca por el tipo de gestión lo importante es la sanidad que dan lo importante es el servicio que dan bueno pues quitar la ideología como usted bien decía nos viene también al hilo de esta pregunta se nos acaba el tiempo pero no me gustaría que se fuera sin hacerle la pregunta del día que cree que va a hacer Pedro Sánchez como valora la decisión que nos sorprendió ayer a todos con esa carta a la ciudadanía pues mire yo lo que va a hacer no lo sé honestamente porque no lo sé pero sí que es cierto que es un un personaje político donde es un experto en en piruetas en piruetas en piruetas política y le recuerdo en este momento pues la decisión que tomó al día siguiente de perder las elecciones en autonómicas que no dio tiempo ni acelerar la victoria a nadie porque dijo lo del 23 de julio yo creo que hay un gran tiente de victimismo y sobre todo creo que hay un gran tiente de estrategia política pero honestamente lo que va a hacer no lo sé sí que lo que entiendo es que los ciudadanos españoles lo que nos merecemos es saber lo que va a pasar y lo merecemos y como ayer decía algún periodista que hoy no puede dejar la política española en este momento cinco días en el limbo pero en cualquier cosa usted me responde lo que creo que va a pasar no lo sé pero por resumirle creo que hay pues una gran dosis de estrategia y de tacticismo político muy bien pues con esta pregunta le agradecemos conseller que haya estado con nosotros esta noche que nos haya hecho esa radiografía de hoja de ruta importantísima en una de las consellerías más importantes del gobierno valenciano conseller marciano gómez gracias le deseamos muchísima suerte eso espero nos hace falta a todos muchas gracias a usted buenas noches buenas noches así terminamos hoy ahora con la presencia del conseller de sanidad recordándoles que volvemos ya la semana que viene ya saben a partir de las nueve nos asomamos a esta ventana llamada ahora gracias por estar ahí buenas noches gracias 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 por ver el video.